Dado un conjunto de fórmulas, siempre se puede construir una única fórmula por unión conjuntiva de todas ellas, intercalando ies entre todas las fórmulas del conjunto. De tal manera que ocurre que si el conjunto de partida era satisfacible, es decir, hay al menos una interpretación en la que coinciden en ser verdad, no puede dejar de ocurrir que la fórmula conjuntiva construida sea también satisfacible, al menos en la misma interpretación en que el conjunto de partida lo era. En el otro sentido, si la fórmula conjuntiva es satisfacible, no puede tampoco dejar de ocurrir que el conjunto que se obtiene separando todas las componentes de la conjunción sea también satisfacible, al menos en esa misma interpretación. Esto se expresa mejor en un bicondicional, de tal manera que estamos diciendo que un conjunto es satisfacible si y sólo si la fórmula que se obtiene uniendo por ies a todos los miembros del conjunto es satisfacible. Este bicondicional sirve para hacer afirmaciones, pero también negaciones, en el sentido de, si conocemos que un conjunto es satisfacible, podemos asegurar que esa fórmula conjuntiva lo es y viceversa, pero si conocemos que un conjunto es insatisfacible, podemos asegurar que esa fórmula conjuntiva no lo es, o sea, es insatisfacible también y viceversa. Gracias. 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 Gracias.